Vamos a revisar imágenes de un hombre que se ha hecho famoso por ser gordo, el señor Barriga, pero que ahora, según nos cuenta el sitio web eluniversal.mx, sorprende con su delgadez. Es el actor mexicano Edgar Vivar, conoció como el señor Barriga, y ñoño, que sorprendió el pasado fin de semana a los peruanos con su estilizada figura y reveló que su delgadez se debe a que se colocó una faja gástrica. Él es famoso por participar en el programa El Chavo del Ocho. Vivar visitó la feria gastronómica Mistura, donde apenas probó algunos bocadillos de diversos platos. Se disculpó por no aceptar decenas de invitaciones a comer, bajo el argumento de que está con tratamiento médico, pero se mostró satisfecho por el arte culinario peruano. De manera extraoficial, trascendió que Vivar trabajaría para la televisora peruana Frecuencia Latina, pero ninguno de los ejecutivos de esta empresa confirmó si se había concretado algún acercamiento con el artista mexicano. Él, fíjese, bajó 60 kilos de peso y elogió la comida marina peruana y prometió regresar para probar una serie de platillos. Así era, pero nosotros lo conocemos, obviamente, con las historias con El Chavo del Ocho. Y así está, después de haber bajado 60 kilos, tras colocarse una faja gástrica, según apareció en un canal peruano. Y sorprendió a todos, obviamente, con su delgadez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.